Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas a una nueva edición de Nintendo Files. Ya es lunes y comenzamos la semana en el canal recogiendo las mejores ofertas disponibles en la show por menos de 10 dólares o euros. Hoy con una ensalada de títulos muy variopinta que comienza con un clásico de Square Enix y continúa con varios de los mejores indies del sistema, tocando géneros que van desde las plataformas a los puzzles o los rocklikes, como siempre son muchos los juegos que se han quedado fuera, por lo que espero sus recomendaciones en la caja de comentarios. Recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publico un vídeo de este tipo. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Chrono Cross de Radical Dreamers Edition es un gran RPG porque el original de hace más de dos décadas lo era. Gracias a su maravilloso universo, unos personajes como solo Square era capaz de construir, un magnífico y original sistema de combate y la mejor banda sonora que se oyó nunca en la consola gris de Sony. Si a esto le unimos la traducción al castellano y un precio fantástico en estas ofertas, no me queda más remedio que recomendarlo a todos los que no pudiesen jugar al original. Pero ello no es óbice para señalar que estamos ante una nueva conversión perezosa por parte de Square, como ya hiciese con Final Fantasy VII, VIII y IX, hasta el punto de que creo que la palabra remaster le viene grande, estando más cerca de un simple port. Phantom Breaker Omnia es un juego de lucha accesible, donde no se hace necesario dedicar días y días para dominar combos épicos y movimientos finales espectaculares. Esta virtud es a la vez su principal defecto, pues los más puristas del género es probable que busquen una experiencia más compleja, con 22 luchadores, un modo historia muy interesante y un acabado gráfico que alcanza un buen nivel, quizás no sea el rey del género, pero sí una buena opción para quienes busquen una alternativa más que solvente. Blue Fire es un preciosista juego de acción y plataformas en 3D desarrollado por Robby Studios y Graffiti Games, en el que tendremos que recorrer el desolado reino de penumbra con áreas repletas de variados enemigos, complejos desafíos de plataformas en 3D, misiones y objetos coleccionables. Entre todo ello destacan los elementos de plataformas, con un gran diseño de niveles y magnífico control. A esta faceta tan destacada hemos de unir todo lo que tiene que ver con la exploración, con clara inspiración en The Legend of Zelda, un buen indie que además se encuentra traducido al español. Resulta llamativo que el argumento sea uno de los puntos fuertes de un Metroidvania, pero ese es el caso de Iconoclast, una bella aventura repleta de puzles y plataformas que además de ser tremendamente adictiva y divertidísima, cuenta un emotivo relato sobre fe y determinación en el que se mezclan otros aspectos como la sexualidad o la religión. Acción y una trama elaborada junto a originales y épicos enfrentamientos contra jefes finales van de la mano en este imprescindible juego indie que se conoce por méritos propios como uno de los mejores títulos de 2018. Puede que se acabe en un abrir y cerrar de ojos, pero Crying Origins es un juego de acción y plataformas de la vieja escuela, bien elaborado y muy divertido mientras dura. En su fórmula encontramos un poco de Mega Man, una pizca de Castlevania y algo de Super Mario Bros 3, pero sin caer en la copia o la repetición debido, en gran medida, a su excelente diseño de niveles. Con un magnífico apartado gráfico pixelar de 8 bits, jugabilidad asequible y buen precio, no puede ser otra cosa que recomendarlo. Fez es uno de los mejores juegos de plataformas 2D de la última década, porque dentro de la simpleza que supone encontrarse con un plataformas bidimensional en el que únicamente podemos andar, saltar y trepar por zonas preparadas para ello, Fez se desmarca de la competencia con un diseño de niveles extraordinariamente brillante, porque no hay que olvidar que combina una jugabilidad puramente 2D con unos mundos diseñados en tres dimensiones, permitiéndonos rotar la cámara de izquierda a derecha para dar con los cuatro lados de cada nivel. De este modo, lo que visto de frente puede parecer un abismo insalvable, girando la cámara puede convertirse en un puente que nos lleve por el camino deseado, y así mil y un ejemplos distintos que resultan apasionantes a lo largo de sus cerca de 150 niveles. Un 93% de críticas positivas son las que acumula Skull de Hero Slayer desde su estreno en Steam el pasado mes de enero, y ya lo tenemos disponible en Nintendo Switch. Estamos ante un juego de plataformas 2D, roguelite, de juego fluido y rítmico. Rápido, que sigue la historia, un esqueleto diminuto pero poderoso, con la misión de salvar a su rey del cautiverio. Enfretándose a grandes peligros y enemigos aún mayores, los jugadores usaremos la habilidad única de Skull para intercambiar cráneos y transformarse en uno de los más de 20 personajes jugables, desbloqueando así una gran cantidad de combos y habilidades de ataque. Una maravilla. Un juego de disparo en primera persona, en el que en lugar de matar a tus enemigos, les ofreces un cambio de imagen, un cambio de look. Para ponerlos a la moda, es, sin lugar a dudas, una idea brillante. Desarrollado por el pequeño equipo de Mouthful Games, Fashion Police Squad nos ofrece esta interesante mecánica, con un apartado gráfico muy colorido, un arsenal de armas tremendamente original y controles precisos que incluyen la utilización del giroscopio. Oxenfree 2 es una secuela excelente, que lleva la historia en una dirección significativamente diferente, sin perder lo que hizo del original una pieza esencial, en lo que a juegos narrativos se refiere. Al centrarse en un menor número de personajes, pues son dos los protagonistas, la experiencia se desarrolla a un ritmo mucho mejor, sin necesidad de hacer malabarismos con múltiples relaciones. Oxenfree 2 ofrece un misterio intrigante lleno de suspense, con un acabado gráfico magnífico, sobre todo en lo que a las animaciones se refiere, y un doblaje de gran calidad. Eso sí, mi consejo es que jueguen primero al original. The Night Witch es un videojuego que aúna mecánicas propias de los Metroidvania y los Ballet Hell, en una experiencia intensa a la par que divertidísima. Este nuevo título de los creadores de Super Magical nos ofrece la combinación de un combate frenético, típico de los juegos de disparos, con la exploración de los Metroidvania y la creación de mazos mágicos con más de 30 cartas a elegir. Aunque eso sí, antes de terminar, les advierto que posee algunos picos de dificultad más que considerables. Y con esto damos por terminado nuestro video del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta, que pueden comprar en la eShop de Nintendo Switch, esta vez por menos de 10 dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el video en sus redes sociales, o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!